Ya, partamos, partamos. ¿Sí que se le quedó? ¿Sí que se le quedó? ¿Sí que se le quedó? Ah, ¿todos los diarios cuáles son? ¿Tienes allá? ¿Tu celular lo llevas? ¿El celular? No. ¿La crema caracol? Toma. Ya. Uy, ¿qué se me fijan? Oye, veamos noticias positivas. Fíjate que un sujeto que se quiso suicidar con una sobredosis de aspirinas fracasó en su intento porque la segunda aspirina se sintió mucho mejor. Eso es bueno, no todas las noticias son malas. ¿Te das cuenta tú? ¿Me gusta eso? Oye, a propósito de pastillas, después de haber sacado la píldora el día después, algunos puristas ahora quieren eliminar el tarcín, ¿supieron? Es que caliente de día y caliente de noche. La gente te busca por todos lados. Es verdad. Oye, este quiere que lo comencemos. Salió hace dos días en el diario hablando de la salud y todo. Dicen, y confirman ya que los traseros grandes, la gente que tiene traseros grandes, hablando de ser, son gente más sana y te evitan la diabetes. ¿Esto lo vieron? ¿En serio? ¿Ser potón? ¿Ser potón la gente con el queque grande? ¿Te previene la diabetes? No es chiste, es verdad. ¿Cómo andamos? Yo voy directo a la diabetes. Yo tengo el azúcar más alta que la cresta. ¿El tata está bien azúcar? No, el tata está impecable. ¿Por qué sería así? No sé, no entiendo por qué, pero el descubrimiento es rarísimo. Sí, sí, es verdad. Ahora entiendo que tengo una prima, pero flaca, flaca y diabética. Se pone el cor a ley y le tapa todo el... No es flaca. Ya, pero me llamó la atención. Una enfermera se separó de su marido, un médico anestesista porque dijo que con él no sentía nada. Oye... Descubrieron que el virus que ataca a los computadores es el mismo virus del Siasso, ¿viste? ¿En serio? Ambos están por el enchufo... Oye, mira. Se me olvidó de esta hora, pero bueno, se me olvidó de que es muy temprano. Oye, qué increíble. Un gallego que compró medio kilo de queso en láminas, volvió a reclamar porque le salieron varias repetidas. Escucha, de tanto que no le... ¿Los gallegos no se reclaman a veces? No, es que no lo entienden. Esta que increíble, en las playas de Curepto, real, noticia real, encontraron un galeón español con un tesoro equivalente a 30 millones de dólares. ¿Vieron esa noticia, no? Sí, que estaría abajo en la playa. Ahí está la plata del hospital. Oye... Es que cómo Curepto nos sorprende con dos noticias en el mismo día. Qué increíble, ha hecho famoso Curepto. Es mucho, es mucho. Sí, sí, verdad. Mira, esta me llamó la atención. Una mujer que llevaba 10 años robando y estafando, con el solo hecho de cambiarse reiteradamente el nombre, fue finalmente detenida por la policía, identificada como Camila Andrea, en honor Valeria, Alejandra Romina Ignacia, Martínez Solareche Berrea, Roldán Herrera Gómez. Qué increíble, se cambió. Se te cayó, se te cayó en más presión. Oye, esto con mucho respeto, pero de verdad, uno de las noticias a diario, pero me gustó el sentido del humor del... El otro día se refaló el Papa. ¿Lo vieron? Sí, sí. Oye, que el profesor no le pasó, se paró, dijo, buena cera, dijo. Pero... Me gustó el sentido del humor que tiene nuestro... Uy, ¿y supiste tú? A ver. Ah, sí. Esto sí que es increíble, ¿eh? Porque siempre o te cobran más, o te quitan la plata, no te devuelven, pero ahora esto fue al revés. Un cajero te regaló plata, un cajero automático que regaló plata a diferentes clientes. Y dice así que los clientes se niegan a devolver billetes que regaló el cajero. Yo tampoco lo devolvería. Dice que, por ejemplo, no sé, ahí se toca, pero tiraban, le pedían billetes de a 5 lucas, le tiraban billetes de a 20. ¿Qué me decís? ¿A dónde era? Mira, era milagroso el cajero. Solo uno de la larga lista de 46 se acercó al banco a entregar más de 100 mil pesos. Solamente uno fue devolver la plata. ¿A quién se pierde? ¿A quién se la cobra? Pues si un cajero te da plata de más, se lo descuentan a él. ¿A la empresa del cajero? ¿O a la empresa que ofrece servicio a los cajeros? Ojalá. Oye, mira. Y aquí resulta que se equivocaron de caja, porque con los cajeros tú lo hablas, está la caja fuerte, y hay cajas de, ponen los billetes de 10 mil, después los de 20 mil, los de 5 mil. En lugar de ponerlo, los de 5 pusieron los de 20. Cargaron el dispensador al revés. Ponían 5 lucas y le tiraban a 20. Mira, ese fue el inicio, ya que por un periodo de 3 horas, un total de 46 personas utilizaron el cajero, logrando retirar un monto de 14 millones de pesos. ¿Esto fue en Calama, no? Esto fue en Atacama. ¿Atacama? Sí, sí, sí. Sin embargo, el llamado de sus ejecutivos no ha tenido la respuesta que esperaban. Oiga, caballero, venga y devuelven la plata. ¿No lo pueden identificar? A ver, es que los de 20 son tan bonitos, ¿no? ¿Qué dice esto? Lo máximo que puede sacar son 200 mil pesos diarios por un cajero. ¿Ah, sí? Y aquí... Yo creo que una misma persona ha sacado hartos pesos, obviamente, porque le pasó la primera vez... No, en total fueron 14 millones de pesos. 14 para alto. ¡Harto! ¡Harto piticline! Mi gran amigo Lucho Jara, que le mando un saludo, no va mal, que es que no está mal. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque siempre al final le dice, ¿Deseo otra operación? ¡Saaay! ¿Viste lo de Lucho? Parece que... ¿Cómo estáis viendo el otro canal? ¿Estáis viendo nosotros? ¿Deseo otra operación? ¿Deseo otra operación? Oye, si me daba o si me contaron. ¿Te contaron? Oye, ¿Deseo otra operación? Tengo altos televisores en la... ¿Te contaron? Ah, ¿De acuerdo a Francia? Se comprometió a... ¿No? 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 La cosita va a llegar y eso, eso hace mal. Te lo dice una de las veces. ¿Tú te acuerdas? Trato hasta donde más puedo, pero yo estoy en... ¿No va a la casa de Lucho? ¿93? Yo quería decir algo que me llama la atención, ¿no? Pero Álvaro es más alto. Sí, tú eres más alto que Lucho. ¿Qué ando con tacos? Sí, ¿no? Y lo otro que igual... La otra vez nos encontramos un evento con Álvaro y Álvaro no come nada en los eventos. ¿Nada? ¿Antes de actuar? ¿Tres días de una cocción yo no se estén de toda en que está? No, nada, pero en serio. ¿Pero nos sirvieron comida? No, porque aquí estamos con cosas. ¿Comer? ¿Comer antes de una cocción es muy malo? ¿Pero después si te vienes a la una de la mañana te vas a comer? ¿Te puede dar un gas? Después sí, algo más tranquilito. Sí, claro. ¿Igual que una copita de vino antes? ¿Hay gente? No, no. Nada. No, porque no se me lengua la traba. ¿Eh? Sí, se me lengua la traba. ¿Se te lengua la traba? Entonces, antes nada, pero después... ¿Todo? Sí, para celebrar. Sí, eso. Oye, no estoy ya la leída. Oye, mini farandulera, mira, la hija de Whitney Houston se fue a chance. ¡Oh! ¡Mala! Invite a la Día de la Madre. El señor de la que era ese. Más peligrosa que Cristian Castro para el Día de la Madre. Oye, el... Supo que Cristian Castro invitó a la mamá, a la Verónica, para el Día de la Mamá, al McDonald's. ¿Ya? Le ofreció un combo uno, combo dos. Oye, no, no. ¿Se arreglaron, amigo, supiste? Incluso él anda con otra chiquilla. Se pusieron en la buena. Sí, medio histérico. Pero no puede pelear con la mamá, combo. Pero en verdad le ha puesto un par de charchazos a la gala. Es raro. ¿Tú viste lo que tiene tatuado en la espalda, él? ¿Quién? Sí. ¿Qué tiene? ¿Quién ha tatuado? Pero no tiene aquí con... Un símbolo fálico. ¿Qué? ¿Un 6 a 6? Lo tiene aquí atrás. Es raro. Sí, te lo juro, es raro. Es raro. Oye, ¿qué? Tiene tatuado un pene. ¿Atrás? ¿Dicen qué es eso? Es el símbolo de un grupo de música, pero que tiene la forma de pelear. ¿De qué portes? Ah, por eso. ¿Tiene su tamaño? Sí. O sea, no sé, se ve en la foto. Es raro. Ahí está. Ese es. ¿Qué tamaño de estándar? No sé. ¿Cómo se llama el grupo de música? Túl. Ah, túl. Túl. ¿Una raparo? Túl. Túl. ¿Cómo la se llama el grupo? Erranita. Erranita. Túl. Túl. Siempre listo la edicina. Es como un buen buen. Que venga. Oye, dice acá, eh... Mi amiga Cecilia Boróco no quiso ir a ver a Charas Nabor porque... ¿Por qué no? Se podía enamorar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí. Ella es muy romántica. Muy romántica. Muy enamoradiza. Oye, tú tuviste con... ¿Por qué? Tú viste con Diana. Baila preciosa. Diana Boróco. Oye, baila espectacular. Baila. Qué lindo baila. ¿La viste? Oye, baila de todo. Bueno, lo dijo en el programa. Sí. Todo el ritmo. Yo estuve en un cumpleaños. Esto no es chiste, de verdad. Fíjate que la gente salió a bailar y empezaron a sentarse todo para sentarse a verla de ella. Hizo un show solo. El ritmo que le pongan, dijo también en el programa, pero de verdad baila muy, muy bien. El mejor régimen. Y ella también estudió danza y va. ¿Ah, sí? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? 10 años. Baila. Ah, por eso. Bien, nada más. Oye. Chalandaú. Dice que no. Soledad P le dijo que no iba nunca más al supermercado porque ahí le sacan el jugo. Oye. El... Pero por favor. Son breves y eso, con mucho más. Oye, la Katy Barriga viajó a España a presentar su disco. Ah, sí. Y el rey Juan Carlos le dijo, ¿por qué no te callas? Oye, no. Oye, no. Oye, no. Oye, a propósito, yo quiero colaborar con las minis faranduleras. La cuarta trae de portada a la Luli. A la Luli y dice, me debe las Lolas que ansiaba. Parece que su pareja de entonces... ¿Hasta cuándo se ponen cosas también? Le compró, le compró las Pichini, sí. Y ahora no se la ha pagado ella. Parece que quedaron en eso. Ah, el doctor no le pagó la... ¿Pues el doctor? Es que el pololo no, el pololo parece que no le pagó ella. Ah, el ex pololo de esta altura. Chanta la moto, espérate. Cualquier... Es bien fotogénica ella, bien fotogénica. Ex pareja de Luli jura de Guata que la Rusia le dé la cirugía a su Lola. Él pagó la cirugía y él le tenía que pagar la cirugía a él, parece. Ya. ¿Cómo es en real? No sé, pero... Y nos llegaron a acuerdo. ¿Tiene más? Oye, sí, hubo una marcha de protesta, una marcha médica. Ya. Y me llamó la atención que cada médico grita de acuerdo a su... Y la protesta con lechero, claro. O sea, estamos con obviamente quebrados, decía un kinesiólogo ahí a primero la fila de la... Estamos cansados que el gobierno ha cogido sordos, dijo un otorrino aquí a más. Si quieres decir que aquí están todos locos, dijo mejor que salga el avance. Tenemos que hacer el chip a corazón, dijo un médico internista aquí a medio, todo eso que ya es más grande. No me ha hecho ir al paro, dijo un cardiólogo. Este es consciente. Este me lo llamé consciente. Claro. Esto me está dando urticaria, dijo un dermatólogo aquí a la orilla. Dijo un proctólogo, estaba en un hoyo profundo. Y los más responsables se votan a Choro, dijo un médico internista aquí al lado.